¿Encuentran a campesinos sin vida en Dolores? ¿La incógnita por qué lo mataron? Es la pregunta de pobladores. Su nombre era Juan Pascual Hernández, un jornalero de 60 años muy querido en la zona de Paso Real. Era un personaje bien jocoso, quien fue encontrado con una estocada de arma blanca en la yugular. Julián Hernández dice que le asombra la muerte de su hermano. No sabemos si hay algún serapado únicamente, pero la verdad que ya yo he sabido que tenía enemigos. Su hija Lilian Hernández comentó que nunca conoció que su padre haya tenido algún enemigo. Cuando eso de las 11, entre las 11 y las 12 se me dieron la noticia de que no habían tirado ese tiempo. Y hasta ahí yo no sabía que si es que solo estaba herido o estaba muerto. Con cámara de Eliezer Blas en Canazo para Noticias 12, informó Manuel Medrano.